Aire, estamos al aire, estamos en vivo, bienvenidos todos, bueno acá tenemos a nuestro invitado del día de hoy, el señor Pedro Peligro, pero antes voy a pasar a presentar a todo el staff, no obviamente, tenemos primero a Santi, el historiador Santiago Cóceres, ¿cómo andás Santi el día de hoy? Bienvenido al día de hoy, bienvenido Rama Ramiro Sokolsky, nuestro habitual conductor, hoy se quedó sin internet, entonces tengo que conducir, obviamente yo, y bienvenido Guille, yo te rey es la guillotina. Hola gente, ¿cómo les va? Muy buenas noches a todos. Bueno, como les, yo no me presenté igualmente, pero paso a presentarme, yo soy Gianluca Chahet, soy usualmente co-conductor junto a Guille, nuestro conductor querido es Rama, que hoy, bueno, como dije, se quedó sin internet, y paso a presentarles nuevamente a el señor Pedro Peligro. O sea, antes de que empecemos, estaba charlando con nosotros, se tiró unas muy buenas barras. Se tiró un resfrío, amigo. Unas muy buenas barras, la verdad que sí. Todo bien, brothers. 10 puntos. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Cómo estás pasando la cuarentena, Pedro? Sí, te lo, como dije recién. ¿Pura manual? Porque, aburrido. Pero, no... Estoy acompañado de mi familia, un poco, la verdad, eso hace muy bien, pero... Se pone tedioso el tema, es obvio. Estar encerrado es una roma. Claro, sí, sí, sí. Y pregunto, a la cuarentena, ¿ayuda para escribir temas? ¿Ayuda para algo en especial a los raperos, por ejemplo? Sí, la verdad que, en mi caso particular, lo que estoy haciendo mucho es esto de tratar de ir laburando temas del training con esta cuestión nueva en línea y todo eso, ¿no? O sea, todo es como el llamado, ver que es España, ahora todo el mes y esto detuvo un poco todo, hay que reacomodar fechas. Se labura, ¿viste? Pero es como poco. La verdad que nosotros somos muy del en vivo, del seminario, de todo eso. Y una pregunta, Pedro, algo, por lo menos que nosotros por ahí no vemos tanto, que nos es más fácil por ahí verlo a trueno, verte a vos de esta manera. ¿Para ustedes es más fácil el hacer entrevistas de esta manera, el poder contactarse y conectarse con gente de otro país? Esto lo hace más posible, porque hay veces que uno, el ir al lugar o alguna cuestión se puede interponer el tiempo u otras cosas que uno tiene que hacer. En este caso es coordinar un poco una hora, sentarse un ratito y charlar un poco. Así que eso es lo que es esto, ¿no? Estar hablando los cuatro, los cinco, los que somos, a la vez, cada uno en sus casas lo hace un poco más fácil. Me quita esta parte de lo que es la humanidad, ¿no? De una entrevista donde nos vemos y charlamos el mate de por medio y todo eso, pero acá estamos, cada uno en la suya, haciendo un poco de hip hop, como se puede, ¿no? Sí, además creo, si ahora nos damos un mate, creo que cae el FBI, ¿no? Nos mata a todos. Pedro, ¿crees que igualmente el parate presencial de que se corten los shows y todo este tipo de cosas puede perjudicar o frenar un poco el crecimiento de la movida o...? Todo, todo tiene su porqué también, ¿viste? Y el hip hop ha sobrevivido todo. Así que esto también tiene que ver con aprender esta nueva forma y darle para adelante. Nuestra cultura siempre tiene aristas en las cuales uno puede trabajar, ¿viste? Eso es importante también. La adaptarse. Totalmente, digo, uno se adapta, digamos, más ahora, en otras épocas donde no existía la posibilidad de tener internet o este tipo de cosas, hubiese frenado el mundo. Para que vos veas... Sí, buenísimo, la verdad que el tronito, si hay algo que tiene, es que asumió también la identidad del barrio y lleva a, a lo mejor, el día al mundo, ¿no? Nuestros puentes o esta cuestión del barrio de la boca, antes no era algo tan conocido, hoy día todo el mundo sabe qué son los puentes porque los llevamos tatuados y aparecen en las imágenes. La boca ama el trueno porque el trueno hoy día es como el vocero del guero, como dice él, ¿viste? Es la voz del barrio, hasta el Club Boca lo repostea en sus cosas, digo, como que la identidad en la boca siempre fue muy importante. En un barrio de artistas y malandrines, elegimos ser artistas levemente malandrines. Así que es importantísimo el aporte que hace el trueno para... Este es el primer gueto de la Argentina, los aspirantes, sus abuelos y todos vivían acá. En cierta forma, el imaginario porteño se construye en lugares como la boca. Entonces, ponerlo en el lugar que tiene que estar, que es un lugar artístico, un lugar de... es un crisón de razas donde todos nos llevamos bien, es buenísimo, ¿viste? Y ese es el laburo que el trueno asumió y que yo estoy muy orgulloso porque Comuna 4 y el Azul Capital Clica tuvieron eso como ley botín siempre que aparecieron. Para los que no nos están... para los que no están viendo lo que tengo yo de fondo, que en realidad es toda la audiencia menos nosotros, puse de fondo el tema o el corte que sacó Trueno hace un par de días, exactamente siete, que es el azul y oro, obviamente, que es un... Totalmente. Acá en el título del video dice, azul y oro freestyle. Quiero que... Porque es un freestyle, más allá de que el coro está repetido, él, digamos, le faltaba este tema, era una pista de anjo que él quería hacer con muchas ganas y lo hizo, fue el último corte que grabó, dijo vamos, lo hago freestyle. Y salió esto que tiene mucha identidad, ¿viste? Así que, ¿viste cómo es el trueno en el freestyle? Claro, sí. La explota. No, es que Posta, yo creo que lo escuchábamos sin ver que ahí decía freestyle y yo nunca me iba a imaginar que era un freestyle. Sí, tal cual. Me pasó a mí también que lo encontré como algo súper piola para hacer un freestyle, pero él tenía muchas ganas de hacerlo, venía con un empuje muy piola terminando el disco, él se internó una semana viviendo en la pintora Nehuen, que es con la que estamos trabajando, con el Tacho Heredia, Tatol y varios productores más, y estaban tan motivados que dijeron vamos, lo hacemos igual, pero freestyle salió maravilloso. Hablando de todos estos episodios que te tocó vivir, por lo menos o escuchar, ¿cómo te sentís vos, digamos, que pregonás esos valores? Es decir, no puede ser que ocurra esto. ¿Sabes cómo me siento? Lo explica mi actitud cuando me agarro el micrófono y digo, esto no es hip hop, el lema de aquí es pura vida, así que nosotros desde el hip hop decimos, esto no está bien, boludo, esto no está bien. Nosotros respetamos el país, respetamos a su gente, y lo único que pretendemos es que, ante un público lleno de pendejitos, ¿entendés? Que había ahí en ese momento, que fueron a ver al trueno puntualmente, porque en mi tan grito lo vi, eran todas pibas y pibes jóvenes que querían ver al trueno. Vos hacés una pavada como esa, aparte, pasándote la bandera por la larga, fuera su atolín, que nunca agarró en su vida, me parece re horrible. El chabón le pide a una pinta la bandera, ¿sí? A una piba menor, que tuvo que ver como él, ¿entendés? Dice, pará, violín, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer eso delante de una piba? Mil pibitas que son menores, digo, no sé. Ya la batalla la habías perdido en el push line de tu vida. Acordate que yo soy un tipo que si el trueno pierde, voto en contra del trueno, no tengo ningún problema. En este caso, el manotazo de ahogado va a ser porque vos hagas una idiotez frente a un público menor de dais, lleno de pibitas, lo lamento. Yo tengo que ser la otra cosa, y tengo derecho a decir lo que quiero decir, digo. Claro, sí, sí, sí. Y cuando lo ves de afuera... Y cuando lo ves de afuera me recaliento, digamos, me recaliento porque creo que eso no es que nosotros procesamos como hip hop. Digo, el hip hop, mirá, según su lunation es paz, amor, unidad y diversión. Y eso que veo ahí no tiene nada que ver con eso. Claro. Entonces, en ese plano es que yo me planto paz, amor, unidad, unidad y diversión. Baby, no te calentes tanto que te salen de afuera todas esas cosas que por ahí, por padres ignorantes, por sociedad de mierda, educación hecha por pachos, tenés que quitarte el ovo. El hip hop está para hacer otro camino. Y una cosa que me parece bastante interesante, volviendo un poco también al tema de las batallas, algo que se vio con, por lo menos, algo... A ver. Sí, 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 igual nos estás escuchando, ¿eh? Sí, Pedro. Te repito, Pedro. Algo que me parece interesante también comparar es que varios jueces que suelen reaccionar también a batallas dieron a entender, por ejemplo, sin ir puntualmente a esa persona, pero es lo que se me vino a la cabeza. Ya muchas veces tiró rimas bastante fuera de tono, fuera de lugar, o hasta metiéndose en lugares que no están bien. Y eso también lo juzgaron. Aunque la barra estuviera bien, le pusieron un 1 o un 0. A mí me pasa esto, ¿no? A Cacha lo conozco personalmente, laburé con él en el Cruce de Campeón. No sé que es un pibe, un fan de Dios, es un amor. Pero la culpa no es del Cacha, sino que es de una educación que plantea este tipo de cosas, ¿no? Claro. Hay pequeños refranes que son una porquería, que no es un asunto. Sí, yo no digo negro de piel, digo... ¿Cómo negro de mente? Mente como la de Malcolm X, como la de Martin Luther King. Son mentes brillantes. Corta. Exactamente, ¿a qué te referís con él? Y eso, viste, lo repite la gente, que no tiene... Pero que realmente se pone en un lugar horrible. Claro. Entonces, lo que tiene el imaginario... Acordate que la escuela primaria y la secundaria son los caldos de todos los jóvenes. Y ahí es donde están las cuestiones, ¿no? Donde aparece el bullying a la miniatura, el gordo es un salam, el pobre también, digo... Como que hay un montón de eso que hay que deconstruir, digo... Y estamos un poco también para eso. Si el hip hop corre de una deconstrucción viola, perdemos la esencia del hip hop. Claro. Acá en el chat, Deus Ex, que es una persona que nos está mirando en este momento, te pregunta si te enojó la rima cruda que le tiró Papo a Trueno en la final. No, es que a mí no me enoja. Esto tiene que ver con las realidades. Entonces, el trueno, digamos, yo he tocado en millones de lugares, en la época hardcore, grabamos nuestros discos, trajimos nuestros exponentes más copados. Yo me crié en un escenario y no es, digamos, no es ninguna... ¿Cómo es que dijo? Dijo algo como que mi frustración... Los sueños frustrados, Pedro, algo así. Los sueños los cumplí todos, por suerte. Y uno de ellos es que el trueno sea el que es. Entonces, hasta en eso me revaló, porque digo... ¿Qué le voy a contestar al Papo, pobre? Que en ese momento también... Lo único que me contestó es, todos sabemos. No, 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 eso lo pensaba él. Todos sabemos, ¿no? Porque la mayoría de los exponentes me conocen desde hace un tiempo. El hip-hop me conoce acá desde hace un tiempo, digo. Entonces, los reales que tienen que ver con la old school me conocen todo lo que quise toda la vida. Y venía una escena que había sido exitosa, que es el hardcore de los 90. Me metí en una escena hip-hop donde no tenía ni público. O sea, nosotros cantábamos para MCs. Yo cantaba, había 50 personas, pero todos los que cantaban en la misma fecha que yo, me bajaban y subían ellos. Y hasta en eso cumplí mi sueño de ser rapero cuando... Entonces digo, yo toqué mis temas en el Gran Rex, boludo. Eso es increíble, que los primer gueto llegaran al Gran Rex. Increíble, o sea, ¿qué sueño no cumplí? Yo te juro que si tengo que hacer un raconto, cumplí todos los sueños que tuve. Es suerte, ¿eh? Es suerte que yo también trabajé en un grupo de teatro años, soy artista de circo. En todas las cosas que hice, o sea, primero que nada, fui lo que quise ser todo el tiempo. Y en el segundo plano, en esos planos donde quise ser, también fui dramaturgo, director, docente. Digo, me resbaló y me metí en una escena porque el ideal que le pasaba es a él. Sí, también para dar a entender que la vida no es solo el mainstream y la popularidad a niveles exagerados. Lo único que podría decir, dentro de no un enojo, pero sí de una respuesta, es no. El trueno es el sueño fundado de él, en cierta forma. ¿Tener un hijo rapero? No, o ser el trueno, quizá. ¿Eh? ¿Cómo? No, mi pregunta es si ser trueno es el sueño frustrado o tener un trueno en su vida. Bueno, ese es otro tema que es muy... Él tiene un problema ahí con su hija, que se la llevaron afuera. Y eso, yo nunca le diría porque... De Papo se refiere igualmente. Sí, sí, sí. Hablando de Papo, porque él dijo, digamos, trueno es el sueño frustrado y yo no entendía si es tener un trueno o ser trueno él mismo. Por eso pregunté. No, 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 las dos cosas. Quizá el Papo es joven para entender ese otro sueño, trueno, ¿no? Claro. Pero sí, el trueno es el sueño frustrado de él, porque el trueno, con su habilidad, con su fuego y su gestión, llegó a las cosas que él siempre quiso llegar en un punto. Claro. No te olvides que el Papo una vez subió un tema, boludo, y lo trabajó porque nadie le dio a lo que tenés. Y el trueno, todo lo que hizo, lo hizo con tenacidad, con huevo, y lo logró. Entonces, en un punto, ni ahí que buscó a Papo por querer ganar una batalla de freestyle. Porque Papo es hardcore, te tira, el menor también dijo que yo lo uso como producto, y la verdad que no resbala, porque la verdad que hace unos días, hace unos años, cuando íbamos al Quincecalón, todo el mundo estaba recopado con esa movida, que el trueno y el papá, que el trueno y el viola, y ahora, porque no va bien, lo uso como producto, es controversial. Claro. ¿Me entendés? Sí, 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 totalmente. ¿Verdad que es? ¿El freestyle quién es eso? Que tu alter ego puede decir lo que es. ¿Viste? ¿Qué vamos a hacer? Y en base a eso, hasta que un punto, arriba de un escenario, en la virtualidad del momento, se controla lo que se dice. Sí, uno debe controlarse a través de lo que uno piensa, ¿no? Puntualmente, por eso digo, para mí el punto tiene que ver con la rima. Eso es lo que no me copa. Después yo voy a tolerar siempre lo que uno diga para ganar un alter ego, el que está trabajando ahí. Y, obviamente, después hay gente que se ha apuntado a las madres, se ha agarchado a las madres de otro, una cosa, que después termina chocando. Claro. Y, Pedro, algo que me gustaría saber. Vos, cuando escuchás una rima en vivo, o la ves por YouTube, o por el medio que sea, ¿te das cuenta cuando es escrita? Sí, papi, dale, preparada. El término escrito, hay una diferencia, ¿no? Una cosa es ensayada previamente. Sí. Otra cosa es pensada para decirle al otro, porque en el freestyle, el juego es hilar tus ideas, en esa pista que no sabías cómo era, y en ese flash del freestyle de decirlo así como salga dentro de una estructura de rap. Pensada hay un montón. Porque vos preparás punchline contra ti, ¿sabés qué le vas a decir? La escrita es cuando vos la tenías preparada antes de la batalla, incluso hasta la ensayaste un poquito. Esa es de leal, digamos. Pero que vos tengas una idea preconcebida del otro, y la utilices en el momento que te das cuenta que es el adecuado, es parte de eso. Digamos, esto es una batalla de ideas. Y lo jodido, cuando uno la tiene re preparada, que decir, dale, boludo, esperaste el momento para decirla, y si no era el momento, te he traído del pelo el tema para decir eso. ¿Te acordás de una rima que te trae esa memoria? Puntualmente no, porque también existe la posibilidad de equivocarse. Claro, claro. Hasta Papo dice, no me la sé escribir con cacha, ¿viste? Y no lo vas a saber ni por un lado ni por otro. Y este es el juego, ¿sabés? Este es el juego, que uno nunca va a saber. ¿Alguna vez? No tengo posturas. ¿Alguna vez alguien te admitió o tuviste la posibilidad de preguntarle acerca de alguna rima? ¿Tiraba un contratrueno mismo? No me acuerdo de que me dijeran, sí, yo esta me la preparé, pero tampoco se va a decir nunca. Claro, sí, obvio. No van a decir nunca. No, no, eso está claro. Pero tal vez tras bambalinas lo dicen y queda entre ustedes. Lo que pasa es que, mirá, si alguien lo dice tras bambalinas, si esto se populariza un poco entre los competidores, ya tenés un palazo por la cabeza en tu próxima batalla. Claro. El de toque le tiró en la cara que le había mostrado las barras contra el caño, ¿verdad? Claro. Lo mató. Lo mató, boludo. ¿Entendés? Porque eso también subrayó esta cuestión de que todo el mundo... Digo, la verdad que por eso, digo, no hay que... Si alguien me viene a contar... Se te cae un ídolo por ahí, ¿viste? Claro. Pedro, Pedro, siguiendo esta línea y analizando un poco el tamaño de en sí que sos, la asignatura, lo artista que sos, por todo lo que pasaste, por todo lo que hacés, con talleres, yendo, haciendo de todo, cuando, además siendo jurado, porque por eso seguimos esta línea, ¿cómo calificás la puesta en escena? ¿Qué es la puesta en escena? La puesta en escena tiene que ver cómo vos trabajás con ese alter ego que llevas ahí. Primero que nada, lo que tenés a favor es que un jurado conoce al competidor como persona y también conoce al alter ego ahí en el escenario. Cuando ese alter ego se desarrolla bien, por ejemplo, acordate cuando Planck se tiró en el piso y dice, me levanto, me estoy durmiendo. Y esto es una apuesta muy buena, porque acompañas un punchline con una imagen que puede hacer que eso se viralice completamente y que haga que eso sea el punto de atención de alguien que no lo quede en freestyle, por ejemplo. ¿Entendés? O vos como jurado digas, qué bueno que estuvo esto porque realmente le dio color a un punchline que estuvo muy bueno. Bueno, la puesta en escena es importante en este plano, porque tenés que tener la capacidad de hacerlo, ¿no? De animarte. Puede salir bien, puede salir mal. Cuando ves que sale bien, tiene todo ese puntaje alrededor que se merece, ¿no? Lo que es puesta en escena, ¿no? Puesta en escena también es cómo te paras en el escenario, cómo, digamos, acordate del trueno en la Red Bull, que gana un poco con la pija muerta, porque todo el mundo lo desmerecía, como, bueno, es muy linda, pero plan, ¿entendés? Con esa actitud relajada. Eso puesta en escena también, ¿me entendés? El piluso que tenía igual en esa Red Bull estaba espectacular. Era más rapero. Él realmente se armó, se puso el piluso a la altura de los ojos, se tenés como que... Estaba re rapero, pero re rapero. Guerra rapper. Era ganar esa vez, ¿viste? Corta la voz, dijo, yo voy y la vengo a ganar. Corta. Y eso tiene que ver con todo un ardil de armas que tenía. Esta actitud que tuvo, que era muy diferente a la cara del perro Sojunio, fue a putear a todo el mundo. En este fue el más tranquilo que tuvo. Estó realmente, y hizo meter a otros raperos como a Stuart, que es... Sí, fue el que más intentó fluir también. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Eso yo no... La verdad que esa red... Ando por el aire a los refrán. ¡Ando en los refrán! ¡Escala directo y mueva yo! ¡Escala directo! ¡Escala directo!